Ok, para este discuchero de chocolate, de Coca-Cola y chocolate, perdón, vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla sin sal, 150 gramos de azúcar, 2 huevos, una cucharadita de esencia de vainilla, 170 gramos de harina, 20 gramitos de cacao en polvo sin azúcar, una cucharadita y media de polvo de hornear y una pizca de sal. Pero no es suficiente porque vamos a necesitar 140 mil litros de Coca-Cola deliciosa, 200 gramos también de mantequilla sin sal, 400 gramos de azúcar impalpable, dulce de leche y colorante rojo. Así es, nada más entonces comenzamos, sí, intenso, intenso, tiene que ser el colorante. Comenzamos directamente con la masa, aquí yo tengo dos huevos y voy a ocupar lo que es la máquina de batir porque necesito que empezar a darle aire a lo que es los huevos, por eso voy a mezclar lo que son los huevos y el azúcar y empiezo a batir acá más o menos unos un minuto a dos minutos aproximadamente para que se vaya mezclando y vaya aireándose lo que es la cantidad de huevos. Aparte de esto vamos a ir añadiendo más grasa, en este caso voy a ocupar un poquito más de mantequilla, la pueden variar la receta con aceite, igual la misma cantidad de mantequilla porque yo estoy ocupando mantequilla derretida. Esto es para darle un poquito más de humedad a nuestra masa y no quede tan densa ni tampoco tan seca porque una masa seca no es muy rica. No, te vas a servir como la de ayer. Como la de ayer. Como la de ayer. Se me salió. Sigue con su maldad hecho. No está, no está. Está bien, está bien. Mientras quedamos mezclando por acá voy a ir añadiendo lo que es la mantequilla derretida, previamente derretida, no muy caliente, hay que tener mucho cuidado, por lo menos derretirla unos 30 segundos antes de incorporarla a nuestra mezcla porque si está caliente nuestra mantequilla corremos el riesgo de que se empiece a cocinar los huevos y se haga un revuelto de huevo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a aromatizar con un poquito de esencia de vainilla o también pueden variar la receta con una ralladura de algún cítrico. Para eliminar el sabor y el olor a huevo, obviamente ocupamos alguna esencia. Por acá tengo el secreto, el secreto para que le dé la humedad exacta, para que le dé el bizcoe y ese saborcito ideal que es Coca-Cola. Yo estoy ocupando 140 ml de Coca-Cola, pero ojo, no frío, tiene que ser a temperatura ambiente o natural para que no varíe y tampoco haya esos choques de temperatura en la masa. ¿Tengo que esperar que se salga un poquito el gas o...? No, no hace falta porque directamente en la cocción elimina todo lo que es el azúcar y todos los gases, así que no pasa nada. Lo que le da y lo que le aporta la Coca-Cola en este bizcochuelo es la humedad. El sabor no se siente, no tengas miedo de que no vas a beber a Coca-Cola, no, no. ¿Pero tiene un riesgo? Tiene, tiene, deja, pero va a quedar más potenció lo que es el chocolate en polvo, porque va a ser de chocolate. Yo tengo un secreto para la gente, vos sabés que a mí me gusta tomar mi cafecito, ¿no ves? Ya. Un día no tuve tiempo de prepararme, me voy así a la vendita y encuentro el mejor invento que ha podido hacer Coca-Cola en la live. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Coca-Cola con café. Ay, sí, está muy buen, sí. Es que hay con cherry, uva, ropa, y con café. Con café, ¿qué tal? Es lo máximo. Oye, no lo he probado todavía, voy a probarlo, viene en presentación de gelata, ¿no? Se gusta el café, es Coca-Cola con café. Oye, ¿qué tal? O sea, se siente más a cafeína, café o Coca-Cola. Es una mezcla de los dos, pero es muy sabroso, ¿eh? Oye, voy a, salgo y me compro, por nada más, por la recomendación que me diste. No, está bueno, está buenísimo, entonces. Gracias, Coca-Cola. Solo porque aquí lo que quería yo es que se vaya integrando todo lo que era lo líquido. Y ahora voy a ir manualmente lo que es incorporar todos los secos. En este caso ya todos los secos ya están previamente tamizados. Que por acá tengo harina. Por los grumos. Por este lado. Eso. Tengo cocoa en polvo, sin azúcar, por favor. Ah. Una cosa es cacao en polvo o cocoa en polvo y otra cosa es chocolate en polvo, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Este cuál es? Este es cacao en polvo, sin azúcar. Pueden también ocupar cocoa en polvo, sin azúcar, para que no sea muy empalagoso lo que es nuestro viejo cholo. Y aquí una cucharada de polvo de hornear, que es lo que nos va a ayudar a aportar esa esponjocía de nuestro viejo cholo. Y con una espátula en forma envolvente vamos a ir mezclando. El horno ya tiene que estar precalentado a 180 grados. ¿Cuánto tiempo? Este bizcochuelo va a terminar de cocerse en unos 40, 45 minutos. Ya tiene que estar. Como has visto, es bastante líquido. Sí. No se asusten, porque eso es lo que le va a aportar la humedad a nuestro bizcochuelo. Hay que verificar que todo esté completamente integrado y recién lo llevamos a nuestro molde. Ya mi molde es de 25 centímetros de diámetro. Tiene que estar enmatecado. Yo me estoy llevando con un poquito de papel estañado, que es lo que me va a ayudar a desmoldar y no se complique para nada. Tiene que estar bien selladito, digamos, ¿no? No hace falta estar bien selladito. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a desmoldar, esto es lo que me ayuda para que yo cuando empiece ya a cubrir mi torta, ahora me haré mi torta, no se me pegue en la parte superior o de abajo de mi molde. Que estaba con pedazos de aluminio. Claro, no. Así que esto me ayuda. ¿Y eso de allá? Eso es para el relleno y ya obviamente vamos a decorar con butter cream o la crema de mantequilla, que es partes iguales casi de mantequilla y de azúcar impalpable, que luego lo voy a estar enseñando para llegar a ese punto exacto. Esto lo llevo directamente a mi molde. Después de verificar que ya no hay restos de nada, de secos, ni de chocolate, ni de harina. Y lo llevo al horno 180 grados, alrededor de unos 40 minutos. Ya debería estar lo que es mi bizcochuelo ideal. Oye, mira, yo ya empecé ya a armar lo que es mi pastel, pero acá es la crema de mantequilla, la que siempre hacemos que es crema de mantequilla, unos 200 gramos y 400 gramos de azúcar impalpable, lo dejamos batir hasta que tenga esta consistencia. Yo lo teñí en mi crema con un poquito de colorante vegetal, ya sea en gel o en polvo, para que tenga el color ideal, ese rojo intenso. Oye, rapidito, así Alejandro, para la gente que recién nos está sintonizando, ¿qué tiene este bizcochuelo y qué le has puesto? Mira, le hemos colocado mantequilla, huevo, Coca-Cola, harina, polvo de hornear y una pizquita, pero pizquita así de sal. A eso quería ir al ingrediente secreto. Claro, tiene Coca-Cola, la masa tiene Coca-Cola. El enchazo de bizcochuelo para humedecerlo. Estamos reemplazando lo que es la leche por la Coca-Cola o el agua caliente. Así que vamos y directamente empezamos a decorar por acá una manga pastelera y yo tengo una boquilla así en forma de estrella que va a darle la textura ideal. Puede ser también alisar su pastel o directamente con esta boquilla que es súper más práctico porque solamente es darle la decoración y obviamente lo que te ayuda es como que estrellita es lo que es la boquilla. Mi mujer se vuelve loca con esta torta. Es fanática de la Coca-Cola. ¿Querés ir partiéndola? Toma una de dos litros al día, no sé cómo le hace. ¿En serio? Amante de la Coca-Cola. ¿La parto? Claro, vaya partiendo para que vean todo lo que tiene el bizcochuelo. Está súper húmedo, aparte el relleno que yo lo estoy rellenando con dulce de leche que está espectacular.